No deben estar tirando bombas lacrimógenas, sino que no somos locos. Claro, no están tirando bombas lacrimógenas de repente. Entonces deben permitirnos que nosotros no estacemos libremente. Sí, pero pacíficamente hay en la orilla, en la orilla. Sí, pero que nosotros estamos haciendo un problema justo. No van a tocar en la orilla, no hay en el medio. Sí, pero que ustedes no deben en ningún momento, comandante, de tirarnos bombas lacrimógenas. Es más importante, pero no se metan en el medio, que nos van a chocar. Bueno, para que nos choquen, nosotros, dejen que nos choquen, déjenos reclamar. Pero no nos tiren, no nos tiren, no para que no. Esto es un maltrato que ustedes están haciendo. Ustedes lo están maltratando a nosotros. Y nosotros simplemente estamos protestando una causa. ¿Qué es lo que le ha hecho? La policía no nos deja trabajar a nosotros. Nosotros estamos pacíficos aquí. Entonces ellos vienen a rompernos a nosotros, tirando bombas lacrimógenas. ¿Pero cómo estoy congestionado? ¿Le tiraron bombas? ¡Claro, claro! Estamos congestionados. Nos están agrediendo y nosotros simplemente, Cancino, no estamos pidiendo. Estamos siguiendo un derecho de todos para la comunidad, para el bien de nuestra comunidad. Cancino, adentro. Queremos agua, pero también queremos que nos arreglen las calles. Tantas promesas y promesas que nos hacen y no cumplen. Así es. Queremos agua y queremos también calles. Entonces queremos agua. 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 Calle y 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 agua.